Un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la clásica de ciclismo Santiago de Arma de Río Negro que tuvo acogida en el municipio de Sonson esta semana. También se aprovechó en el parque principal, a propósito de este evento, para hacer una exposición de los semilleros de bicicross y de ciclismo del municipio. El municipio de Sonson acogió esta semana la clásica de ciclismo Santiago de Arma de Río Negro con la presencia de exponentes de élite de este deporte. En la jornada se aprovechó para realizar una exhibición de los procesos deportivos de las escuelas de ciclismo y bicicross. Claro que sí, efectivamente hacen presencia 250 ciclistas. Muchos de ellos, junto con femeninas, llegan hasta el Alto de Guayaquil y a Sonson entran aproximadamente 100. Entre ellos, ciclistas de nivel internacional como Darwin Atapuma, ganador de vuelta de tapas en Tour de Francia y Vuelta a España y el campeón del clásico RCN, Tito Hernández, del Carmen de Iboral. Y aprovechamos esta coyuntura para poder invitar a los niños de ciclismo y bicicross a un tema de gincanas aquí en el parque principal y para que hagan el recibimiento de estos atletas de élite. La realización de estos eventos deportivos motiva la proyección para el apoyo al ciclismo y bicicross local, desde la adecuación de espacios e inversión en estos deportes. Quedo impresionado el día de hoy porque el bicicross es una modalidad nueva que implementamos aquí en el municipio y que ya en muy pocas semanas de haber empezado con el monitor ya tenemos más de 30 estudiantes, más de 30 muchachos practicando el deporte. Que además esto nos insta también a tener y a buscar acondicionar un escenario que siempre he visualizado, el que ya había desde antes en la industrial, en el valle de la industrial y buscar que tengan un espacio adecuado, digno, donde practicar los muchachos. Entonces en eso también me voy a concentrar en los próximos días, por el momento contento por la participación de los muchachos, tanto de ciclismo como bicicross y los seguiremos apoyando con los monitores, con implementación deportiva y por supuesto buscando los mejores escenarios para que puedan practicar.